¡Familias, amigos! Bienvenidos a otro nuevo encuentro de Sentimiento Regional por los caminos del Chavamé, transitando, reuniendo diversas fiestas. En esta oportunidad vamos a tener la magia y la alegría de un nuevo aniversario del pueblo de la Escondida. También estamos viajando hacia la localidad de Campo Rossi que ha vivido su fiesta desde el interior, la ciudad, el campo, todo mostrándose a través de este programa Sentimiento Regional. Y por supuesto estaremos en la capital de la provincia del Chaco que ha vivido a través del aniversario del Conjunto San Fernando la fiesta provincial del Chavamé. Pero antes de entrar a estas imágenes, queremos compartir hoy un saludo muy pero muy especial a todas las madres en este acontecimiento tan pero tan especial. Por eso hemos elegido este lugar que representa esta imagen del busto a todas las madres. Así que a ella es un reconocimiento muy especial. Ella que es la reina del amor, de la ternura, el símbolo de la vida. En nombre de los hijos agradecidos, un cariño muy pero muy especial. Y esta programación les regalamos que esperamos que les guste puesto que hemos hecho con mucho cariño con todo el equipo de la producción. Comenzamos a desandar los caminos del Chavamé en Sentimiento Regional por Chaco TV. La escondida es el nuevo destino. Y aquí estamos en marcha con las cámaras del camino. El aniversario ponía de fiesta con paisaje cultural de los puestos que se convierten en paseos de compra en una alternativa de trabajos para muchos. El escenario decorado para la ocasión donde después del acto oficial comenzaba el festival popular. El cielo se iluminaba con fuegos de artificios. El sonido se compartía con gran alegría. La escondida así festejaba sus 87 años. Nada faltaba. Niñas bonitas que buscaban el reinado con un trabajo que no ha sido muy fácil para el jurado. Puesto que bellezas sobraban. Y las imágenes son pruebas fehacientes. Don Francisco Buenig, junto a toda la municipalidad, han reunido a artistas de primer nivel que han hecho brillar a los bailarines. Y entre ellos, el poderoso Javier Solís. ¡Gracias! 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 Joder, espérame, que mi amor Joder, espérame, juntitos Joder, espérame, que mi amor Para ser amados Joder, espérame, que mi amor No me pidas que te olvides, ni me digas que me alejes Si yo crea con mi cariño, a tu lado me quedes No me mates de amargura, ni me acuse de tus heros Si yo crea con mi desvelo, con la dicha que soñé Yo no sé por qué me pides, por tristeza que me vaya Si tú ya no pides dudar, ¿dónde está tu amante? No te olvides, no te olvides, ni me alegro Lloraré mi sueño eterno, porque ahora los que aman Yo no te olvides, no te olvides No me digas que me alejes, mi amor No te olvides, no te olvides Para los enamorados Yo lo sé por qué me pides Por tristeza que me vayas Si tu llanto pides dudas